Bien, bueno, a principios de allá, gracias por haber aceptado esta conversación. Usted fue uno de los que se pronunció el viernes próximo pasado, planteando a los municipales, a la dirigencia del gremio básicamente, ir a, bueno, yo diría a un predicamento de entender que ya esto pasó de color y le está haciendo daño a Mar del Plata. Pero bueno, sería bueno que la gente lo escuche a usted en sus propias palabras, ¿verdad? Cómo no. Sí, un poco está bien el resumen de mis palabras que hiciste, pero es así, nosotros estamos considerando que, a ver, obviamente todos respetamos el derecho de los trabajadores de reclamar lo que creen que es justo, pero también hay que poner en una balanza, me parece, la cuestión de que hoy el principal perjudicado que hay es la ciudad y el vecino. En una situación que a veces por ahí no es la que todos querríamos, que está viviendo o atravesando el país, estos meses en una temporada que se auguraba muy buena para la ciudad por motivos, ya sea el tipo de cambio que por ahí hace que muchos turistas no, no, por ahí prefieran vacacionar dentro del país y no fuera, con lo cual Mar del Plata en las reservas venía teniendo una cantidad interesante de reservas como para hacer plenar que vamos a tener una buena temporada y la verdad que la imagen que estamos dando de una ciudad sucia, descuidada, totalmente parada, no es buena. Entonces me parece que en toda negociación siempre hay que tener una flexibilidad y hay que ceder en algunas cuestiones para poder llegar a buen puerto y creo que lo que está pasando acá es que el Ejecutivo ha hecho una serie de propuestas ya hace bastante tiempo que viene mejorando sus propuestas y nos topamos con la inflexibilidad por parte del sindicato y después encima ahora planteando cuestiones que nunca estuvieron en la mesa de negociación como exigencias nuevas, que me parece que eso todavía dificultó muchísimo más la posibilidad de acercar posiciones, tanto es así que la provincia de Buenos Aires ha decidido correrse un poco también me parece que en una muestra de disgusto de lo que fue o la actitud que tuvo el sindicato en la última reunión y ya en las próximas reuniones no se celebran más allá en La Plata, lo cual me parece que hoy, vuelvo a decir, sin dejar de defender los derechos de los trabajadores, que me parece que ese es el rol que tiene el sindicato, se pueden rever algunas cuestiones para tratar de acercar y me parece que una retención de tareas que lleva ya casi 25 días me parece que no es la manera de dejar parada la ciudad porque la verdad que también hay que pensar en que puede haber, gracias a Dios todavía no ha habido y ojalá sigamos de esta manera, pero puede haber una desgracia por ya, por la falta de control, por algunas cuestiones propias que hacen en los servicios de la ciudad que hoy no las estamos brindando. Me parece que el gremio debería rever esta medida y eso me parece que tampoco significa claudicar en sus reclamos, en eso me parece que es la línea de lo que estábamos charlando el otro día. Bueno, a ver, yo particularmente el viernes me alegré porque me hacía mucho ruido el silencio de la corporación deliberativa, parecía que esto era una puja que solo afectaba al Ejecutivo cuando afecta a toda la sociedad. Yo imagino que ustedes en el plano de lo concreto día a día recibirán los comentarios de la gente. Pero además acá hay un tema de fondo, es decir, lo plantee la semana pasada, digo, bueno, perfecto, bueno, ¿qué quieren? Tal cosa, bueno, Macarudo, ¿por qué no debatimos cuánto cuesta lo que quieren? Porque la verdad es que lo vamos a pagar nosotros lo que ellos quieren. Donde además han logrado algo que no se daba hacía, no sé, mucho tiempo. Cobran, son privilegiados, están cobrando prácticamente el último día hábil del mes precedente, cuando en general la gente cobra del 1 al 10, cuando cobra. Me parece que tienen una cantidad de ventajas, una cantidad de situaciones, que tienen que mirarla, que tienen que apreciarla, ¿no? Y además, Alejandro, hay en este momento una cantidad de situaciones muy complicadas en el plano de la salud, en el plano, para mí, de derechos humanos básicos, como es que se están negando a hacer los enterramientos, ni que hablar de las complicaciones comerciales que está teniendo mucha gente, que no ha podido todavía hoy habilitar los negocios, que son negocios de temporada en muchos casos, ¿no? No, no, exactamente así. Eso fue un poco también el ejemplo que puse en la nota que hicieron el otro día. Bueno, justo me había pasado que me había recibido un llamado de una persona que estaba con ganas de habilitar un negocio, que hacía dos meses que estaba haciendo todos los trámites, y le falta solo la última habilitación, y ya me perdí los primeros días de enero, los últimos días de diciembre, y bueno, eso le genera un perjuicio económico, y como es el caso de haber un montón más, y ni hablar de los servicios básicos, ya sea con la salud, pero el tema de las personas que no pueden cerrar su duelo, porque tienen todavía los cajones acumulados en el cementerio, bueno, me parece que es ahí donde yo reconozco la verdad y la falta de flexibilidad que está teniendo el sindicato, y me parece que eso también te termina tensando la situación del otro lado, porque no es que el Ejecutivo en este caso no les hizo nunca una oferta, se han hecho varias ofertas, la verdad que la última oferta igualó lo que la provincia le dio a sus trabajadores estatales, con lo cual vos muchas veces también mirás, bueno, cuánto dio el municipio del lado, cuánto dio la provincia, en este caso la última oferta igualaba lo que se le dio a todos los estatales de la provincia, con lo cual no es una mala oferta, por ahí no es la mejor y seguramente no es la mejor en los tiempos en que tenemos una inflación tan alta, pero la verdad que hoy ningún municipio en la provincia de Buenos Aires ha dado un aumento salarial que va de la mano con el índice inflacionario del 2018, la verdad que no ha sido así en ninguna provincia, y si vos te pones a pensar que igualás lo que dio la provincia, me parece que no era una mala oferta, más allá teniendo en cuenta que se habrían posibilidades también importantes de cara a lo que puede ser la próxima paritaria el año que viene. Bueno, pero ahí hay... Además, el retroactivo que estaba reclamando el sindicato y que el municipio por ahí sí estaba con algunos problemas para poder cumplirlo, y en esa negociación iba a ser dado por una colaboración que iba a ser provincia, con lo cual tampoco tenían el argumento de que no se podía con la retroactividad, porque esa retroactividad, si se acordaba, iba a ser con una colaboración de la provincia de Buenos Aires. Lo cual me parece que por eso, por ahí el enojo de la provincia, que la oferta era buena y la verdad que la posición tan inflexible y trayendo un tema nuevo como era la de la bonificación docente a la mesa, me parece que... Que bueno, lo que yo te decía recién, me parece que muestra que directamente hay una voluntad de no con hoy, lo cual me parece que es un error y por eso yo llamaba un poco la reflexión a los dirigentes del gremio para que piensen un poco en el vecino y en la ciudad y todo el daño que se les está haciendo. Sí, bueno, obviamente, pero además vos tocaste el tema de la cuestión de la bonificación docente, bueno, que en definitiva el Ejecutivo la judicializó y está en la Corte, no es mi caso, pero la gente que entiende de esto y a la que yo recurro para tratar de comprenderme, dice que en el predicamento de exposición de aceptación de la Corte está prácticamente escrita la sentencia con respecto de esto, será un motivo de debate y de inteligencia cómo se resuelve hacia adelante, pero aprovecho a preguntarte, porque se viene otro tema ríspido, toda vez que la gobernación de la provincia de Buenos Aires está impulsando una reducción del monto del presupuesto que se destina a los consejos deliberantes. Esto va a implicar, para ustedes, consejales, una responsabilidad enorme de cara a lo que es la resolución del presupuesto 2019, ¿no? Sí, bueno, en realidad Mar del Plata siempre tuvo, o sea, por ahí no sintamos tanto el impacto nosotros acá, dado que el presupuesto, antes la ley autorizaba que el 3% del porcentaje del presupuesto, hasta el 3% sea el monto en el cual se fijaba los gastos que podían tener los consejos deliberantes. Ahora se bajó al 2%, lo cual es un cambio bastante importante en dinero, pero Mar del Plata tenía el 2,49%, nunca estuvo el 3%, por lo menos en los últimos años nosotros siempre manejábamos con el 2%, más o menos 2,49%, 2,50%, 2,48%, andábamos por ahí. Este año 2017 fue el 2,49%, con lo cual los ajustes que hay que hacer, va a haber que hacer algún ajuste en el presupuesto, pero bueno, eso lo veremos en el momento que estemos tratando el presupuesto, pero me parece que por ahí no son tan importantes como los pueden llegar a ser otros municipios. En eso, digamos, estamos mucho más cerca de como nos veníamos manejando, con el tope que nos está poniendo la ley, de que si tuviéramos al 3%, que bueno, el esfuerzo tendría que ser mucho más grande, con lo cual eso calculo que también va a jugar. Bueno, Alejandro, gracias, buena jornada. Muy amable. Bueno, gracias. Hasta luego, Alejandro Carrancio, concejal.